Muy buenas noches, aquí estamos para seguir adelante con el curso La Doctrina de la Palabra de Dios. Y hemos puesto una base diciendo que Dios ha dejado su revelación en forma escrita. Hemos hablado muchísimo del hecho de que la Palabra de Dios, la Biblia, es inspirada o creada por Dios y es perfecta e inerrante. La Palabra de Inspiración tiene que ver con el hecho de Dios creando el producto escrito, la Biblia, de su revelación. Y porque Dios habló, todo el mundo evangélico reformado usa esta palabra inerrante. La clase anterior empezamos una discusión acerca de algunas características más allá que fluyen de esta base. Autoridad, claridad, necesidad, suficiencia. Muy bien, vamos a orar. Gracias Padre nuestro por darnos una oportunidad más de estudiar tu preciosa Palabra, la cual es oro. La revelación tuya en forma escrita, creada por tu Espíritu Santo. Para que pudiéramos conocerte y para que pudiéramos sujetarnos a tu autoridad, conociendo tu voluntad. Guíame a mí a enseñar correctamente y bien, bíblicamente, este material para el beneficio de estos alumnos y para el beneficio de tu pueblo, la iglesia. Y en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo esto. Bueno, la semana pasada tocamos este tema de la autoridad. Y autoridad quiere decir que, en general, cuando leemos la Biblia, que se llama Palabra de Dios, bueno, Dios está hablando a través de la Biblia. Y si esta es la Palabra inherente del Rey del Universo, el Creador del Universo, de nuestro Rey justo y santo y perfecto, que nunca miente, entonces, esta Palabra lleva muchísima autoridad para nuestras vidas. Por supuesto que sí, para poder entender esta autoridad, nosotros tenemos que ser iluminados por el Espíritu Santo para poder entender correctamente lo que Dios nos está diciendo a través de su Palabra. Pero cuando entendemos lo que es esta interpretación normativa, recuerdan que hablamos de autoridad histórica y autoridad normativa, algunas de las leyes de la Biblia eran para una era nada más, tal como todas las leyes ceremoniales que Dios le dio a su pueblo a través de Israel. No tenemos que obedecer esas leyes. Es más, si empezamos a obedecer esas leyes dándoles un significado religioso, nos equivocamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son leyes que ya no son aplicables a nosotros. Cristo ya fue sacrificado, entonces, con respecto al sacrificio de animales, ya no hay más la necesidad de sacrificios, porque Cristo cumplió todas las leyes de sacrificio. ¿Y las leyes de limpieza? También. Porque Él hizo una gran limpieza, ¿verdad? Muriéndose en la cruz, nos limpió. Muy bien. Entonces, todas esas leyes que se llaman ceremoniales como categoría, fueron clavadas en la cruz. Y no tenemos que obedecerlas. Bueno, las estudiamos para entender el significado de la gran limpieza, el significado del gran sacrificio. Sí, estudiamos esas leyes y esas ceremonias del Antiguo Testamento para poder entender mejor las profundas riquezas del Evangelio. Pero para obedecerlas hoy en día, no. Muy bien. Vamos a empezar en la página, en las notas, en la página número 103. Aquí dice resumen. Y este resumen no es del curso completo. Este resumen tiene que ver con la característica autoridad. ¿Ok? Resumen. Y voy a empezar a poner en práctica, sugerir algunas aplicaciones de esta característica autoridad. Aquí dice, todas las palabras de las Escrituras son palabras de Dios. Todas. La enseñanza de Moisés. También las enseñanzas éticas del apóstol Pablo. Las aplicaciones que Pablo menciona en los capítulos finales de cada carta. Esas aplicaciones son normativas para la iglesia. Y también palabras que Dios les habló directamente a Moisés o también a Abraham. Enseñanzas de Jesucristo. Cuando bajo la guía del Espíritu Santo, determinamos que hay aplicaciones normativas en esas enseñanzas. Entonces, las obedecemos como si fueran la misma palabra de Dios, llevando toda la autoridad de nuestro Rey y Señor, Dios mismo y Jesucristo el Mesías. Además, todas las palabras de las Escrituras revelan a Cristo, quien es la representación exacta de Dios. Sería un gran error ir en contra de esa revelación. Cuando las Escrituras nos revelan a Cristo mismo, nosotros no tenemos la opción de dibujar otra figura o de imaginarnos que Cristo sea de otra manera. No. Tenemos que obedecer esa imagen. La imagen que se revela en la Biblia y a través de la Biblia. Porque la Biblia nos revela a Jesucristo. Y nos sujetamos a ese Cristo. Y no hay otro Cristo. No hay un Cristo de nuestras imaginaciones o de nuestras invenciones. Y como hacen muchas personas. Tomando un solo atributo de Cristo, tal como era amor. Mi Cristo es puro amor. Mi Cristo no juzga. No. Es que entonces tienes otro Cristo. Porque Cristo se juzga. Entonces, no se puede crear a tu propio Cristo. Tenemos que sujetarnos a la revelación que lleva autoridad cuando discernimos por el Espíritu Santo que esta es la revelación de Cristo y esta es la ley de Cristo. Y esto es lo que tenemos que obedecer porque la palabra de Dios lleva la misma autoridad que Dios tiene. Tenemos que sujetarnos. Tenemos que obedecer. Por supuesto que sí, la iluminación del Espíritu Santo es necesaria para interpretar la Biblia. Para que la Biblia hable autoritativamente. Y también tenemos que obedecer el Evangelio. Y muchas personas se confunden cuando la Biblia, y Pedro en especial, Pedro, el apóstol Pedro, usa mucho esa frase. Dice que tenemos que obedecer el Evangelio. O tenemos que obedecer la fe. Pero cuando Pedro dice esto, ¿a qué se refiere? A las Escrituras. A las Escrituras, pero ¿qué se implica obedecer el Evangelio? ¿Cómo obedecemos el Evangelio? ¿Qué es lo que el Evangelio me exija? Creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo. Entonces, ¿es opcional? No, tienes que obedecer el Evangelio. Cuando todo el mundo tiene que obedecer el Evangelio. Es un mandato, obedezca en el Evangelio. Es una oferta, pero también es un mandato. Entonces, Dios se ha revelado en el Evangelio. Y Dios se ha revelado su gracia, su misericordia. Dios ha revelado la cruz de Cristo para nuestra salvación en el Evangelio. Y tienes que obedecerlo. ¿Por qué? ¿Y cómo? Por creer en Cristo. Crea en Cristo, Pedro. Crea. Entonces, hay que creer. Porque Dios quiere y Dios, en verdad, nos exige que creamos en Cristo Jesús. Muy bien. El Espíritu Santo usa la razón. Entonces, pensamos. Y la Biblia misma dice que tenemos que adorar a Dios con toda la mente. La Biblia misma dice que tenemos que experimentar la transformación por medio de la renovación de la mente. También otro texto dice que tenemos que tratar de ver todos nuestros pensamientos cautivados por Cristo. Entonces, nuestra fe sí toca la mente. Toca el intelecto. Entonces, el Espíritu Santo usa el intelecto. Por eso esas clases. Por eso estudiamos. Por eso la revelación en forma escrita. Por eso estudiamos la gramática, la historia. También estudiamos la literatura. Estudiamos la filosofía. Estudiamos esas cosas porque el Espíritu Santo sí usa todo esto para ayudarnos a interpretar bien esta forma, esta revelación. Dios, me imagino que Dios pudiera haber revelado, se pudiera haber revelado de otra manera. Pero Él eligió revelarse en forma permanente a través de un libro. Y por eso tenemos que adquirir, vale la pena adquirir, los instrumentos y las habilidades necesarios para poder leer, entender e interpretar bien la Biblia. Y este fenómeno de enseñarles a los niños a leer, ¿de dónde vino? Es que cuando los misioneros empezaron a ir a todas las partes del mundo, predicando el Evangelio hasta todas las tribus de la selva, donde nunca habían tenido en forma escrita su idioma, la primera cosa que hicieron los misioneros fue crear en forma escrita su idioma. Reducir a una forma escrita, entonces, esta sociedad que se llama Wycliffe Bible Translators, traductores de la Biblia, se llama Wycliffe, que van a todas las partes del mundo traduciendo, primero que nada, reducen los idiomas a forma escrita. ¿Por qué? Porque Dios se reveló en forma escrita. Y los misioneros quieren que ese pueblo conozca a Dios. Y la segunda cosa que hacen es, ellos traducen la Biblia a ese idioma. La tercera cosa que hacen es, les enseña a todo el mundo a leer. Entonces, poder leer es un fenómeno universal, pero sumamente cristiano. ¿Me entienden? Es que ese concepto no vino del aire. Tampoco no existió en muchas culturas. Pero cuando fueron los cristianos y todo el mundo empezó a reverenciar este vehículo de comunicación en forma escrita. Entonces, el Espíritu Santo usa todo esto. Les he enseñado a muchas personas y ellos han formado la ciencia de interpretación que se llama hermanéutica. Y han usado los mejores métodos clásicos para poder interpretar correctamente bien la Biblia. Y todo esto es de sentido común o son conocimientos comunes. Pero no debemos tomar ligeramente todo esto. Porque el Espíritu Santo, en un sentido, estableció todo esto para que el mundo pudiera interpretar correctamente bien la revelación de Dios que Él nos dejó en forma escrita. Entonces, escribir, aprender a leer y estudiar libros, etcétera, etcétera, es un fenómeno muy cristiano. Y lo más que el cristianismo influye en una sociedad, o por lo menos esta expresión del cristianismo, la sociedad en general tiende a ser más educada, más educada. El nivel de educación sube por el cristianismo porque el objetivo es que todo el mundo aprenda a leer, estudiar, interpretar bien y conocer a Dios a través de esta revelación en forma escrita. Por eso digo, resistirse a la autoridad de las escrituras, ignorándolas o negándose a obedecerlas, poniendo razón o sabiduría humana sobre ellas, es resistir y desafiar a Dios mismo. Si yo digo, o diría, bueno, la historia me enseña otra cosa, la filosofía, la psicología me enseña otra cosa. Mi propio razonamiento me sugiere otra cosa. Estoy, soy un rebelde. Estoy, no estoy resistiendo a una cosa ligera. Estoy resistiendo a Dios mismo. Estoy diciendo en voz alta, soy más inteligente que Dios mismo. Y si yo dependo de mis impresiones, de mis emociones o de otras fuentes de conocimientos, y si los pongo en un nivel más alto y trato de adquirir una cosmología de ellos, también estoy resistiendo al Espíritu Santo. Estoy resistiendo a Dios mismo. Y este punto final. Las escrituras son verdaderas. Las palabras de Dios son el estándar máximo de la verdad. Las palabras de Dios escritas son la autoridad final. No un concilio, ni la iglesia, ni el pastor, ni ningún erudito. Entonces, si quisiéramos conocer la verdad de Dios, y también si quisiéramos conocer la verdad del mundo o del universo, yo sé que existen varias ciencias, no me refiero a eso, pero si nosotros quisiéramos formar una cosmología o una perspectiva del mundo, de Dios, del hombre, de cómo Dios y el hombre se relacionan, y cómo vivir en este mundo, y cómo comprender este mundo, entender el propósito de mi vida, el propósito de este mundo, de este universo, entonces yo busco estas verdades en la palabra escrita como el estándar máximo de la verdad. ¿Ok? ¿Comentarios, preguntas? Entonces, estoy estableciendo, si vamos a aceptar que la palabra es inspirada, estoy diciendo que Dios mismo creó la Biblia. Y si Dios está hablando a través de la Biblia, no está mintiendo, está hablando la verdad. Entonces, si me está revelando su voluntad en la Biblia, ¿cuál es la aplicación para mi vida? ¿Cuál es la aplicación si nosotros establecemos como característica la autoridad de la Biblia? ¿Cuál es la aplicación? Obedecerla. Obedecerla. No obedecerla es resistir al Espíritu Santo y desobedecer a Dios mismo. ¿Ok? Ok. Ahora, vamos a hablar más específicamente. Cuando yo leo la Biblia, ¿qué es lo que tengo que obedecer? Ya dijimos que no obedecemos las leyes ceremoniales, y también en otras clases hemos dicho que literalmente no es necesario aplicar a nuestra sociedad todas las leyes civiles de la Biblia. Entonces, cuando leo la Biblia, ¿qué obedezco? Lo normativo. Exactamente, lo normativo. Y en general, ¿cuál es lo normativo en la Biblia? En general. Los diezmo ornimientos. Los diezmo ornimientos. Y los diezmo ornimientos, en verdad, cubren toda la vida. Toda la vida. Y, por ejemplo, si Jesús enseña en el Sermón de Monte, que los hombres son prohibidos vivir cultivando una codicia, sexualmente hablando, ¿cuál de los diez estamos desobediciendo? Sí, pero ¿cuál de los diez ornimientos estamos desobediciendo? Bueno, sí, exacto. El décimo. ¿Qué otro? El primero. El primero. Idolatría. ¿Qué otro? El séptimo. El séptimo, ¿verdad? No cometerás adulterio. Cristo dice que adulterio, asesinato, envidia, pues, es actitud. Robo todos los mandamientos esos. ¿Empiezan dónde? En el corazón. Entonces, y cuando yo leo Pablo, Pablo, cuando leo Pablo, primero que nada, las cartas de Pablo no llevan la misma autoridad que el Sermón de Monte, ¿verdad? La misma autoridad. Sí. ¿Y por qué? Tienen la misma autoridad puesto de que fueron inspirados por Dios. Ok, inspirados por Dios. Jesús dijo que él escuchó lo que el Padre dijo y él habló lo que él escuchó del Padre. Pero Pablo también. Pablo dice que el Evangelio suyo lo había recibido directamente de Dios. Jesucristo. Él dijo de Jesucristo. Él dijo ni de Pedro ni de Santiago, de Jesucristo. Yo recibí este Evangelio que yo predico, que yo enseño, del cual yo escribo. Yo recibí este Evangelio directamente de Jesucristo. Entonces, supo sus enseñanzas cuando él describe la persona de Jesucristo, cuando habla de muchísima teología de Jesucristo, y cuando él perfecciona en detalle la estructura de las buenas nuevas de mi salvación, yo tengo que sujetarme a ese Evangelio porque es palabra de Dios y lleva toda la autoridad de Dios mismo. También, él avaló las Escrituras cuando habló de Moisés, escribió esto. Está diciendo que esa es palabra de Dios. Exactamente. Y Jesús, en Mateo 19, cuando él habló del matrimonio, él no dijo Moisés dijo, él dijo Dios dijo. Y Dios había dado a Moisés el diseño para el matrimonio. Entonces, tenemos que obedecer ese diseño y no hay otro. Y hoy en día, no estoy bromeando ni exagerando, hay un montón de diseños. ¿Me entienden? Que la cultura está imponiendo un montón. Sí estoy hablando de homosexualidad, pero estoy hablando de muchísimas cosas más. Entonces, hay muchísimos diseños para el uso del sexo en nuestra cultura. Unión libre, homosexualidad, lo que sea, libertad en pornografía, libertad con prostitutas, cambiar mi propio género, tengo libertad de ser lo que quiera con mi sexo, ¿verdad? ¿Verdad? No, no tengo libertad de ser lo que quiera. Porque Jesús dijo, Dios dijo. Y luego, después de decir Dios dijo, Jesús nos dio el diseño. Hombre, mujer, unido, una sola carne. Y Pablo dijo, porque eso tiene referencia a Cristo y la iglesia. Entonces, hay un solo diseño. Y entonces, cuando llegamos a la Biblia, entendiendo que es producto de Dios mismo, es palabra perfecta de Dios, sin error, con la característica de autoridad, me sujeto. No creo mi propio diseño. Como muchos me dicen, abiertamente. No, mi pensar en esto, mi opinión, mi diseño, mi estilo, no, lo que yo, no, es que si nosotros en verdad somos discípulos de Jesucristo, nos sujetamos al diseño que Dios ha dado. Y Pablo lo dice con claridad, con claridad. Ok, cuando, perdóname, voy a hablar francamente, porque, para evitar cualquier confusión. Cuando los jóvenes, los adolescentes, expresan y insisten en expresar su libertad sexual antes de casarse, esas expresiones caen bajo de cuál mandamiento. Esos pecados. No adulterarás. No adulterarás. Porque adulterar es diluir el matrimonio. Y yo puedo empezar a diluir el matrimonio mucho antes de casarme. Y es exactamente lo que estoy haciendo. Estoy haciéndole muchísimo daño a mi matrimonio. Creando muchísimas patologías. Quebrando fuertemente el diseño de Dios para el matrimonio. ¿Ok? Voy a leer algo antes, por favor. Dice aquí. Primera, a tesoricenses. Aquí estoy en las notas, en páginas 103. Escúchame. Voy a decirles exactamente lo que es la voluntad de Dios para sus vidas. La voluntad de Dios es que sean santificados. Ok, ya saben, ¿verdad? Y la palabra santificar quiere decir que constantemente tú estarás creciendo hacia la imagen de Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios para su vida. La voluntad de Dios para su vida es que se sujeten a la autoridad de Dios que da el diseño, el patrón, en todas las áreas de tu vida. Entonces, para poder entender la voluntad de Dios en el área de tu santificación, mientras estás creciendo hacia la imagen perfecta de Jesucristo, tienes que estudiar constantemente la palabra de Dios. constantemente, y reestudiarla, y repetir los mismos estudios. ¿Por qué? Porque no se nos olvida. Y viene la tentación, y viene la lógica, viene el razonamiento de mi amigo, viene un libro, viene un programa de la televisión, viene una novela, viene otra cosa que me contanima por completo, y tengo que volver a la Biblia para reestablecer el diseño de Dios, y sujetarme a ese diseño. ¿Por qué? Porque la característica de la palabra perfecta, inspirada, inerrante de la palabra de Dios, es autoridad. Y autoridad implica que Cristo es mi Rey, y la aplicación número uno de toda esta enseñanza es sujetarme a la voluntad de Dios, y Dios me enseña, me revela su voluntad. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Dice, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en ese asunto, el Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que, escúcheme bien, por tanto, el que rechaza estas instrucciones, ¿cuáles? Obedecer el séptimo mandamiento. ¿Ok? El que rechaza ese mandamiento, no rechaza a Pablo, no rechaza a David, no rechaza al hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Entonces, eso es bastante, tiene muchísima importancia. Sí, quería que, por favor, aclarara la palabra en la Biblia, realmente, que se está en griego, no sé, es fornicar o adulterar. Ok. Porque hay un libro que dice que, dice, cuando quiere explicar ese mandamiento, habla de adulterar y que se refiere no solamente a la parte sexual, que no es, que no se refiere exclusivamente a la parte sexual, sino que se refiere, por ejemplo, a cualquier documento legal y si lo adulteras, pues estás cambiando y estás haciendo algo ilegal. Entonces, realmente, en la palabra que, o Dios, que fue lo que quiso decir, exclusivamente en la parte sexual, o sea, que realmente habló de fornicar o la palabra es adulterar, o sea, ¿de qué se trata el séptimo mandamiento? Ok. Ok. Por eso empezamos ahí exactamente. Los diez mandamientos dan un resumen de diez categorías de obediencia. El séptimo mandamiento como categoría nos da instrucciones para la familia en general, para los matrimonios y también para los que están considerando casarse. Y la palabra adulterar quiere decir diluir o ser infiel, es decir, contaminar o violar un contrato por incluir a otros partidos en este contrato. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, obviamente, en el área del matrimonio, si estoy violando este pacto de unión entre un hombre y una mujer, estoy diluyendo, estoy contaminando, estoy invitando a otros y por eso estoy invadiendo este contrato, estoy viviendo infiel, con infidelidad. Y la Biblia usa esta palabra adulterar para violar el contrato, o el pacto, mejor dicho, el pacto de las relaciones más íntimas, principalmente la relación del hombre con Dios. Se expresa también con la palabra pacto. Y si violamos este pacto por incluir a otros en esta relación santa y exclusiva entre mí y Dios, estoy adulterando, estoy cometiendo adulterio, pero contra quién? Contra Dios. Por ejemplo, si estoy obsesionando sobre lo material, sobre deporte, sobre cualquier cosa, si estoy estableciendo otra prioridad en mi vida que va más allá de mi amor y mi compromiso a Dios, estoy cometiendo adulterio, adulterio y idolatría, la misma cosa. Por eso Pablo une idolatría y codicia, porque es una violación del pacto empezando con el corazón. no sé si estoy contestando la pregunta, porque la confusión a veces existe entre algunas personas dicen, bueno, cometer adulterio es una cosa, es para los matrimonios, pero si no me caso, libre. Pero no es lo que está diciendo Pablo, Pablo usa la palabra pornea, la palabra pornea bíblicamente y también en la literatura clásica cubre cualquier violación de este diseño, ¿me entiendes? El diseño dice que el sexo es para el matrimonio entre hombre y mujer, pero si vamos más allá, antes del matrimonio, después de divorciarme o en otra forma, otro estilo, estoy violando este diseño y estoy cometiendo pornea, pero a la vez adulterio. Pastor, es que si yo estoy soltero y empiezo a tener relaciones con mujeres antes de casarme, yo estoy adulterando, estoy siendo infiel a la que me voy a casar. Exacto. Estoy solo, solo estoy estableciendo un punto sencillo y para mí es un punto bien, bien sencillo. Si una persona me dice, mono, yo puedo hacer lo que quiero con mi cuerpo y esa persona se llama cristiano, esa persona está resistiendo a Dios mismo, está desobediciendo su palabra que es la autoridad de Dios para su vida, esa persona no tiene la libertad de cambiar el diseño de Dios y está resistiendo como Pablo dice en este texto a Dios quien les da el Espíritu Santo y voy a dar otra aplicación y bueno, primero que nada es una enseñanza normativa y como es que yo sé que es normativa esta enseñanza por los diez mandamientos y también Jesús repitió la enseñanza y los apóstoles también repitieron sin cambiar nada y por eso esta moral se expresa con consistencia desde Génesis hasta Apocalipsis y esta moral se establece estableciendo el matrimonio como el diseño de Dios para el uso del sexo pero también esta relación humana este pacto humano también en todos los libros de la Biblia es una ilustración del pacto supremo entre Dios y el hombre ¿me entienden? el matrimonio nada más es un no, nada más nada menos es una ilustración del pacto de Dios con el hombre pero también es una salón de clases para poder poner en práctica todo lo que implica este pacto con su gracia misericordia perdón etcétera 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 entonces el matrimonio es un gran salón de clase para manifestar el Evangelio pero también para aprender a poner en práctica todo lo que se implica por el Evangelio perdonar amar sacrificarse por otro el Evangelio el Evangelio el Evangelio Gracias.